Después del Mini Minute de ayer, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí porque nos enseñaron una barbaridad de cosas Hoy, nuevo Mini Minute y al igual que ayer, también viene cargadito, cargadito de contenido Vlad, you asked for Danny and this is the best I could do Good luck Pues como estáis viendo, efectivamente han llegado las estructuras a Clash Mini Mucha gente lo ha estado pidiendo durante estos meses atrás de la beta Pues aquí tenemos estructuras, le han llamado Gizmos, que bueno, le llamaremos Gizmos si quieren que le llamemos Gizmos Pero bueno, como veis son 10 y tranquilidad que ahora veremos como se desbloquea Como que, bueno, que es esto Vlad, por favor, me estoy poniendo nervioso Bueno, la manera de desbloquear estas estructuras, estos Gizmos son mediante el camino de trofeos A medida que vayas avanzando irás desbloqueando estas estructuras, vale Hay algunas que estarán en la zona de plata, después creo que hay otras que están en la zona de oro Y por último en la zona de diamantes del camino de trofeos, vale A medida que vayas avanzando vas a ir desbloqueando progresivamente todos los Gizmos Es decir, no tienes que pagar nada por tenerlos, vale Vale, y ahora me diréis, bueno, y como se utiliza en partida, como se desbloquea Que gasta elixir, pues no, no gasta elixir Bueno, para empezar, como veis la interfaz también ha cambiado Ya sabíamos que iban a cambiarlo todo visualmente Así que esto también está cambiado Pero ya digo que nuestro interés ahora mismo está en los Gizmos Están en la parte de arriba y no se utiliza elixir Sino que se utilizan estrellas de mejora Es decir, cuando tú mejoras a un mini Ya sea de coste 4 delixir, de 3 delixir o de 2 delixir Obtienes una estrella en ese mini Y con eso puedes utilizar los Gizmos Como veis ahí, hay algunos que se utilizan con 2 estrellas Con 4 estrellas Dependiendo de lo que haga cada Gizmo, ¿no? Como veis ahí aparecen 3 Gizmos Que van a ser aleatorios en cada partida No vas a poder elegir cuál vas a querer usar Sino que te van a salir 3 en cada partida aleatoriamente Y tú, dependiendo de tu, bueno, de tu mazo y de tu rival Vas a poder usar uno u otro siempre y cuando lo tengas desbloqueado Si lo tienes bloqueado, te aparecerá en gris y no lo podrás usar, supongo Como ya he dicho antes, los Gizmos aparecen aleatoriamente Son aleatorios por cada partida Pero en duelo, los Gizmos son los mismos para los 2 jugadores En cambio, en rumble, pues sí, la aleatoriedad va loca Y cada uno tendrá 3 aleatorios y podrás jugar pues con lo que tengan En cuanto a la elección de los Gizmos Nada más que de los 3 vas a poder elegir uno Y cuando lo pongas en el tablero Se va a quedar en esa casilla para el resto de la partida Aquí, carta en la mesa, pesa que se dice Y si alguno se pregunta qué es lo que pasa cuando eliminas los Minis Ya sabes que los Minis se pueden vender en partida Y claro, las estrellas que has subido Pues ya las has vendido y te has quedado con el Leadsir Pues el Gizmo se queda en la pantalla Se queda desactivado Pero al menos se queda No hace nada Pero sí que podría tanquear O sea, no sé si sería buena estrategia Pues el coger estrellas y después vender a los Minis Y quedarte con el Gizmo ahí Aunque no haga nada Y después subir otro Bueno, bueno, en fin Estrategias habrá tela, ya os lo digo Recordar que los Gizmos no son Minis No son héroes Y no hace falta matarlo para ganar la ronda Como veis aquí, el Pancake se ha quedado intacto Y aún así han perdido Pobrecito Tampoco los Gizmos se pueden ni levantar Ni estunear Ni atrapar con el pescador Como estáis viendo Así que son rígidos como un pilar De ahí no los mueve nadie Y una vez visto cómo funcionan Qué es lo que son Y habernos puesto un poquito en situación Supongo que querréis saber Qué es lo que hace cada uno, ¿no? Así que prepararse Porque vamos a verlos Empezamos con el espejo Que tiene 20 de vida Tiene 2 de mejoras de estrellas Y refleja el daño que recibe Y esto es parecido a lo de Shemaiden Pero ya sabéis que Shemaiden De lo que le ataquen absorbe 1 de daño Aquí no va a absorber 1 de daño Pero sí que puede reflejar más de 1 de daño Y si el Monk le tira la ulti Eh... sí Eh... le refleja totalmente el daño Y se muere el Monk Hasta luego El siguiente es el Recolector de Elixir Con 15 de vida 2 de estrellas Y qué es lo que hace Pues cada 6 segundos Da 1 o más de Elixir Durante la partida Es decir que Puedes conseguir hasta 5 extra de Elixir Para la siguiente ronda Y eso Eso me parece una barbaridad Pero me pinta muy Pero que muy guapo La verdad Pasamos ahora al Caldero Caliente Que tras 8 segundos de calentamiento Sale un bichito del Caldero Un bichito de fuego Que mete bastante Concretamente el primer golpe mete 10 El segundo mete 8 El siguiente mete 6 Así va bajando el daño de 2 en 2 Hasta que meta 2 de daño Y la verdad es que Bastante rotillo Tiene 12 de vida Y pues como veis También utiliza 2 estrellas También deciros que Cuando pasan esos 8 segundos Y aparece el bichito Estunea y le hace 3 daño A los enemigos de alrededor Por si fuera poco Continuamos con el Cuerno de Guerra Que tiene 18 de vida Y también 2 estrellas necesarias Para poder sacarlo al tablero Y otorga un escudo A los aliados cercanos Que evita los efectos de control Es decir Las ralentizaciones Los stuns El quemar Creo que lo quita casi todo Excepto el disipar Creo O sea que bueno Mientras que esté en el terreno del juego Ya después si se va el cuerno Pues se va tu escudo también Continuamos con el Megacohete Porque si, si Lo han añadido a Clash Mini El Megacohete de Clash Royale Está ahora también en Clash Mini Tiene también 15 de vida Y se saca con 2 estrellas Y lo que hace Ya lo estaréis viendo ahí Pero bueno Es que después de estar cargándose Durante 10 segundos Va dirigido Hacia el objetivo Con más vida Y hace 10 de daño A todo el mundo En un área Que estáis viendo ahí Que es bastante grande Es decir Que el cohete Desde que sale Hasta que llega Pues bueno Si el Mini en cuestión Está moviéndose Incluso puede esquivarlo ¿Vale? Pero si Como impacto Te destroza medio mapa La verdad No es por nada Pero yo creo que el cohete Se merece un like Y que te suscribas La verdad Y aquí tenemos El campamento de entrenamiento No es el tótem De la invulnerabilidad Como yo le llamé En el vídeo anterior El tótem de la inmortalidad Y tampoco Es una baldosa De la nueva arena Que también Me creía que era Sino que es Otro guismo Que lo que hace Es que cuando tú Lo colocas A las dos unidades Que coloque a su lado A la derecha Y a la izquierda Le va a dar Uno más de daño Durante toda la ronda Hasta que Bueno Hasta que el gizmo Se destruya Pero no solo eso Sino que aparte Le va a dar El buffo De que si Mata esa unidad A alguien Obtiene uno más de daño Por eso vemos ahí Como la vampira En algún momento Mete un golpe Hasta de 6 de daño Que eso es Una barbaridad Y ahora toca hablar De la máquina De pancakes Con 18 de vida Con 2 estrellas necesarias Para poner en el terror De juego Y lo que hace Es que va lanzando Pancakes Cada vez que se hagan Es decir Cada poco segundo No sé si son Más o menos 4 segundos O así Pues una vez esté listo El pancake Se lo lanza Al aliado más alejado Que tenga Y va curando Creo que 4 de vida Y aparte Ojo cuidado Le da también Uno más de daño A quien le lance El pancake Mucho cuidado Con la máquina Del mini peca Que va a convertir A la gente en mini peca De verdad Y ahora vamos a hablar De la torre del rey Como veis 28 puntos de vida Y 4 estrellas necesarias Para ponerla En el tablero Y esta torre Lo que hace Como bueno Se puede ver Tiene un cañón Supongo que disparará Y efectivamente Dispara Algo Interesante Que tiene esta torre Es que prioriza Los gizmos De tu rival Primero Se los destruye Destruye todas las torres Y después Mata a los minis Y a los héroes A los gizmos También le hace Un poquito más daño Creo que concretamente Le hace 3 o así Y a los héroes Y minis Les pega 2 Así que bueno Una torre Digamos que esta sería Como la básica Pero bueno A pesar de ser básica Tiene más vida Que todo el mundo Y necesita más estrellas Que todas las demás O sea que Bueno aquí está Esencial Si cualquier otro gizmo Te está ganando la partida Pillas el King Tower Y adiós su gizmo Y adiós todo el mundo El siguiente que vamos a ver Es mucho puncho Y tiene 22 de vida También Se utiliza Con 2 estrellas Y Este gizmo Lo que hace Es meter puñetazo A los minis Y como estáis viendo ahí Los echa para atrás Y los stunea Un poquito ¿Vale? Los stunea En torno a un segundito Así Y aparte Los echa una casilla Para atrás Siempre que se pueda Pues echar para atrás ¿Vale? De veces que Pues se colapsan los minis Y no se puede echar para atrás Pero me entendéis Así que bueno Esta concretamente Puede ser más idocional Dependiendo de Contra quién juegues Y con qué mazo juegues Y si quieres defender Mucho o no A las tropas Y si te interesa Stunear Y tal Si no pues bueno Yo creo que esta es Un poquito más flojita Que las demás Bajo mi punto de vista Pero bueno En ciertas ocasiones Yo creo que también Puede estar bien Y por supuesto Esta es la mejor torre Para los enfermizos Que solo buscan hacer Mazos de stune Pues aquí también tenéis Pues bueno Vuestra torreta preferida Supongo Y para terminar Vamos a ver La sauna Que tiene 15 de vida Y 2 estrellas Son las que se necesitan Para poder jugarlo Y lo que hace es Guardar digamos Tu primer aliado Que se muera Ahí en este caso Se ha muerto la curandera Espera 5 segundos Y reaparece Full vida Con lo que dice ahí Super poder Que como estáis viendo Se ve una yemita encima Pero no sé exactamente Que le da Eso del super poder Así que bueno Bueno entendamos Que sale más fuerte De como entra Vale Y ya está Hombre está claro Entrar en una sauna Relajado sale seguro Y bueno también Comentaros Aunque ya lo he dicho antes Pero muy de pasada Que como veis La interfaz En partida También ha cambiado Y aparte Hay cositas nuevas Que se pueden ver Por ahí Como por ejemplo La banderita esta Que vemos a la derecha Que significa Que ha ganado una ronda Si hubiera dos banderitas Pues significaría Que lleva ya dos ganadas Y justamente arriba De la banderita Se ve como un bocadillo Con tres puntitos Y yo me pregunto Esto puede ser La opción Para poner emojis O sea los emotes Los emoticonos Para poder reírte De la gente Para aumentar La toxicidad En este juego Puede ser ese botón El que haga que mucha gente Tire su teléfono móvil Por la ventana Incluso sin ponerlo En modo avión Por si acaso volar Puede ser Puede ser No digo nada No sé Yo lo planteo por ahí Decidme en los comentarios Que os parece Pero vamos Cositas Y como siempre os digo Esto ha sido todo Por mi parte Yo espero que te haya encantado El vídeo de hoy Muchísima información que había Intento explicar también Lo de los gizmos Un poquito más rápido Para que no se alargara el vídeo A 25 minutos Pero bueno Ya más adelante Estaremos viendo mejor Qué es lo que hace cada uno Porque de todas maneras Los valores de los números Pueden cambiar Y todavía no es definitivo Pero pues bueno Aquí está la explicación De todos los gizmos De todas las estructuras También de todos los cambios De todo lo que nos han contado En el segundo Miniminut Hay un total de 4 Miniminuts Que nos tienen que contar Así que hombre Si te quieres enterar de todo Pues ya sabes Dale like Suscríbete Compártelo Coméntame cualquier cosa Y pues nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!